El dueño del inmueble donde funcionaba este negocio en la radial 10 acusó al responsable de la fábrica de no cumplir con las medidas de seguridad correspondientes. Ellos mantengan todo limpio como en todas partes de acuerdo a la ley, pero lamentablemente el dueño a veces como está enfermo y carece de una enfermedad, diabetes, está con un tratamiento médico que constantemente no está él. Pero sin embargo aquí tienen dos o tres encargados que no lo cumplen al pie de la letra. Yo todos los días paso y les digo, ¿por qué no limpian esto? Cualquier dato va a haber incendio. Ayer, ayer, dos veces estaba ahí, tenían cualquier cantidad de algodón. Han sido advertidos los que están ahí, pues yo los voy ahí y les advierto, les digo, ¿por qué no limpian estas cosas? Porque cualquier dato puede haber incendio. A los encargados siempre les hemos pedido que levanten todo ese algodón que tienen botado en el suelo, que va a haber incendio, cualquier dato se les va a prevenir. Tal como le he entregado, me tienen que entregar de acuerdo al contrato.